Hola, mi gente, youtubera, los saluda yo. Me encuentro ya aquí en el aeropuerto, a punto de emprender una aventura demasiado loca e interesante. Al mismo tiempo, súper cansado porque he tenido como tres días de despedidas. Realmente hemos celebrado como si me fuera a vivir al otro lado del mundo por miles de años. ¡Se me nota que eres de mi voz! Tenemos que mostrar la prueba del COVID, unas pruebas online, llenar varios formularios migratorios. Bueno, todo un proceso. Estamos literalmente ahí a punto de mudarnos, a punto de volver a una ciudad que quiero muchísimo. Esto va a ser una locura. Me parece genial que te revisen acá, cómo se están protegiendo todos. Tim Johan, ¿cómo están? Yo no les he grabado casi nada, discúlpenme. Miren el caballito atrás. Dos días y medio sin dormir, entonces llegué obviamente a descansar, a desempacar, preparar como que varias cosas. El cuadro entonces está checo. Básicamente tenemos cinco días que tenemos que estar aquí en la casa. Por eso tal vez después del viaje vieron que estuve perdido varios días. Y nada, ha sido como les digo, como reuniones, aclimatarse un poco acá. Les cuento que me tienen a dieta, amigos. O sea, el almuerzo y todo está súper saludable. Hasta la comida nos trae. Es que voy a hacer eso, voy a guardar todos los días el papelito que me traen, porque aparte cada día lo escriben distinto. Como que ayer era como John con Y. John, pero con J y H. Ok, amigos, acabo de retirar mi almuerzo. Otra vez pusieron mal el nombre. Algo interesante para contarles por ahora es que he vuelto al conjunto donde yo crecí. Yo me mudé acá a los siete años. A ver, ahí nos vamos acercando. Espero que no haya nadie en la casa, que no vean qué creepy. Esa era la sala y yo tenía el piano en este ladito. Y esta ventana acá era mi cuarto. Nuevo día y hoy escribieron John. Día cuatro de los domicilios, John de la casa. Día cinco, día final de nuestra cuarentena obligatoria. Es raro, es bastante raro estar de vuelta acá. Por cuestiones de la pandemia, llegué en ese momento. Deberíamos haber estado aquí meses atrás. Pero bueno, el punto es que lo logramos. No saben lo difícil que fue. Todo lo que se pasó para llegar acá, se los juro, meses de incertidumbre. Que creo que todos también básicamente estamos en las mismas. Se juntaba muchísimo con cierto grupo de personas. Despedir a esas personas fue muy, muy difícil. Pero también era el hecho de que no se sabe qué es lo que va a pasar. Si en Navidad va a poder volver. Si más adelante todavía se extiende el viaje. Todos estábamos como en una situación bastante rara, ¿no? Así que yo tenía que despedir a Miami como se debe. Pero sí, igual quería contarles cómo fue esa semana de volver. Estoy nuevamente donde viví muchísimos años de mi vida. Un lugar muy, muy especial. Como les digo donde viví es literalmente en el mismo conjunto, edificio, lugar. Entonces es muy raro, es muy emocionante volver acá, recordar muchísimas cosas. Cómo la pandemia ha cambiado esta ciudad y este lugar. Muchos restaurantes y lugares que yo amaba ahora pues están cerrados, han quebrado. La situación es bastante complicada. Solo estoy agradecido de estar aquí, de tenernos a ustedes, de poder estar viviendo esta experiencia tan bonita que más adelante se enterarán. Así que pueden esperar muchas sorpresas muy, muy pronto. Nada, amigos. Entonces básicamente eso era un pequeño adelanto de lo que ha sido mi primera semana en Colombia. Donde hemos estado en estos Zoom Calls, estas reuniones, lecturas. Donde ya he podido reencontrarme con varias amistades que ustedes también han podido ver en redes sociales. Poco a poco, solo quería adelantarles un poco de lo que está pasando. Mostrarles lo que es viajar en pandemia. Y nada, aquí estamos. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Chao.